ahora seguimos en fuego aliado ha visto a más soldados? a sus órdenes señor si le va a firmativo señor pero disparen poe no es tan inútil eh yo corro weón, estoy lagueado así que no si uno está lagueado no puede poder para abajo platito que carajo cuando veo nada yo quiero chocolate ¿querís caca? oh mira un arma nueva ¿qué? son planos ¿qué? planos de un arma nueva creo oh el ingeniero abrió una puerta que no le dije que abriera salida recubro bueno ah puedo pedir ayuda a los de la guerrilla guan genial vamos 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 necesito refuerzos pues cabrones no hueón ¿sabéis quién me salió? el gordo de merda lanza mosca al tiro weón vamos quito la puta me quito caleta equipo de reconocimiento inspección tengo una idea no se lo golpeó el auto caen de mierda la puta no me dijeron no me dijeron si estas cagando está lleno de Está lleno de los putos vortigones, si laggeas, más encima de los colegios. No, no debía haber gastado eso en él. ¡Uy! ¡Uy! Oh, está ahí, bajado. No, 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 está ahí, bajado. ¡Bajado, suya! ¡Estoy parando! Y el ingeniero se fue a fumar un porrma ese. ¡Oh, están bombardeando! ¿Qué es aquí? No, no alcanzé a leer lo que decía. B591FG Voy a echar abajo a esta guapa que caga encima de esa guapa. ¡Gordon Freeman! Empleado del mes, Gordon Freeman. Bueno, así es Gordon Freeman para quien se le pregunte. Es parecido al guán de Doctor Howe. Vale, como vos no me vais a poder seguir hasta aquí, mejor te dejo vivo porque... No quiero meterme que me metáis un bala de escopeta. Me voy a dar bala de escopeta, pero no quiero que me metáis un cartucho de escopeta en la cara, así que mejor te dejo vivo. ¡No! ¡No! ¡Fuck! Casi no me quedan en esta bomba. Hay que asegurarse primero. Excelente. ¡No! 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 ¡La pesca! ¡Ya vaya, joder! ¡No. y no le llevo es decir ay pero es porque gastarlo lo saco en eso asi porque se me da la aguda gana o no no sabe yo estoy dejando la cagada que terrorista que terrorista esa agua fue magica que volar que paso como que pasa como por unos cables y habia electricidad y como que me desprecute el culo no mas y me salve una huea asi plata agriwee y no era por aqui ah no mira por aca es que eso necesitamos fuego amigos fuego aliado una cosa asi quiero tratar de llevar al menos a la mitad del juego no perrito lanza zonigo esta como puto comandos negros no comandos negros inmediatamente cambio de los de los de los friemann y a la vez de los militares porque ellos creen que son unos inutiles los comandos negros son esos de los hueones feel like a ninja 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 de atas esos se los comandos negros se ve demonios aqui hasta ahi abajo haciendo un pete tenemos que ir al punto de extracción cercano al sector lambda con suerte podremos pillar a freeman por el camino este sistema de vagones deberia llevarnos hasta allí pero la puerta esta sellada joder donde hay un ingeniero cuando se le necesita mmm ingenier si necesitamos puerta cerrada júrame gracias mejor te dejo ahi porque no quiero perder al medico por eso hijo de puta no antivirus culiao nadie vio eso me queda hundido de antivirus me importa un pico porque ya tengo un antivirus comprado puta la wea y guarde aqui no botones de safe hui 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 no face tengo que tener cuidado con ese bollo curo curame otra vez que si que si que si que si ¿Por qué tenemos siempre que acabar lo que los militares empiezan? No sé, no quiero hacer la entera. Me están disparando. Perdí mi auto. Ok, pues si los veis. Hombre, que no debieron haberme visto. ¡Alto hay materia negra! Dije materia negra, por si acaso. ¿Materia negra o materia negra? ¡Niga! Me dejaron... Tres de salud, weón. ¡Bala! 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 Bueno, así son los comandos negros. Vestidos de negro. ¡Ay! ¡Bala! Me encanta mutilarlos. ¡Bala! ¡Mutilación! No, vamos a terminar de ver qué hay aquí, eh. Uh, 33 de vida todos, parce. Quieren jugar a las pistolitas, eh. ¿Qué hay aquí? ¡Alto arriba las manos y abajo los cartones! ¡Oh, ingeniero! ¡Oh, ingeniero! ¡Necesitamos un medic! ¡Vamos, vamos! Yo voy a buscarme. ¡Medico! ¡Oh, coche! ¡No, voy a la boca! ¡Medic! 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 ¡Vamos, vamos! Te necesito y no. Oye, cancha que estaba un auto enemigo empezó a dispararme. ¡Déjate de rascarte la bola y ven! ¿Qué pasó? ¡Uh, están haciendo mierda el auto! Como un vehículo enemigo. Lo marqué. Y no pasó nada, po. Y de granada aparece el caballero y lo choca cuando lo mata el tío. ¡Oh, cuidado! ¡Está horrible, loco! Cuando iba a licenciarme va y me toca. ¡No te preocupes, rodado! ¡Te curaré enseguida! ¡Ven! ¡Súper curada express! A ver... Hay que marcar a ese. Soy a tu hermano. ¿Puedo en corpullo? Ya. Pero curalo. ¡Maten a ese! ¡Maten a ese! ¡Maten a las cosas del gobierno! ¡No te preocupes! El doctor le metió la jeringa mágica y... Vamos, 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 go, go, go. Ah... ¿Y el médico? ¿Qué te pasa? Sí, señor. Asalto EDF, conchito madre. Pero, ¿y por qué no vienen? Esperaré aquí hasta nuevas órdenes. Puede contar conmigo, señor. Puta acompañante, es que se le da la wea a acompañarme solamente. Tengo idea. ¡Júranme! Pa' esto me entrenó Hamikaze. O sea, un terrorista de mierda. Pa' esto te entrenó al caedo. Sí, weón. ¡Uh! ¡Que la clase de vuelta! ¡Boom! Vamos cabrón, pa' esto nos sale la wea. LAMBDA Sector Transporte. Bueno, vamos a entrar al transporte de la seguridad LAMBDA. Wack de fang, wack, 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 wack. Wack de fang. Corre nomás, corre. ¡Corre torretas! ¡Medico, quírate! F***, no manches Puta, se me echaron al médico ¿Sabes lo que te va a pasar, cierto? ¿Estás vivo? No, no está vivo Una pierna Uy, lo mandé a volar Bueno, nos vemos en el siguiente plazo